No hay nada que me inspire más que el sonido de mi guitarra Y nada que me duela más que mirar a mi pequeña con lágrimas Vieran que hermoso es mirar, sonreír a quien más se ama en la vida El dolor que ahora me hace llorar, es porque mi amor me ha abierto una herida Y me ha ubicado en la realidad, dejó de ser eniñar para pensar por sí misma Y ahora que me duela, queremos mirarla crecer Que me diga lo que piensa, la tengo que comprender Y ahora que me duela, ya no soy su mundo total Ahora escoge a quien amar, ella sabe amar y valorar Dios te trato a mi vida y le dio por misión cuidarte cuando eras niña Alimentarte cuando pedías comida Y me hizo saber que no eras de mi propiedad Que simplemente eras mi respuesta de vida Me hizo saber también que un día pensarías, valorarías, reclamarías Al mismo tiempo que mis errores me dirías Pero lo que nunca me dijo, lo que nunca me hizo saber Es que me dolería tanto imaginarte partir al crecer Y aún y que me duela, ahora soy solo su papá Y ahí cuando reniega el viejo Me lo dice en broma, pero esta es la realidad Aunque a mí no me guste y me duela